Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Mi expectativa es que después de esta reunión haya un fortalecimiento entre estudiantes, padres y profesores. En conjunto creo que debemos trabajar para salir fortalecidos. Lo que más ellos necesitan es amor, cariño, comprensión de parte de uno. A veces los niños llegan a la casa y ni siquiera, en muchos casos sucede, no revisamos sus mochilas porque uno está, viene cansado del trabajo, que no le pregunta cómo está en la escuela, qué aprendiste hoy, en sí un número de cosas. A veces no olvidamos de lo más importante que es prestarle atención y dar el cariño y la atención que ellos se merecen. Buenas tardes. A veces ese mensaje nos deja muchas cosas. Que a veces por andar tan ocupado, nosotros no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, no sabemos lo que les pasa, pues no dedicarle el tiempo que ellos necesitan. No le escuchamos cuando ellos quieren contarnos algo por andar muy ocupados. También no es darle todos los regalos, es brindarle amor, sentarnos con ellos, dialogar. Aplausos, señores. Esas son historias que tocan el alma. Aplausos, señores. Entonces vamos a continuar ahora con la parte central de esta actividad, que hasta ahora, gracias al Señor, nos sentimos satisfechos porque logramos hasta ahora el objetivo de lo que necesitamos. Entonces vamos a hacer una dinámica. La dinámica consiste en lo siguiente. Debajo de los asientos hay colocado una sorpresa, pero para encontrar esa sorpresa tenemos que movernos del lugar. Los asientos de adelante, por favor, los asientos de adelante. Los asientos de adelante, vamos a revisar. Vamos a ver que no veo a la gente de atrás moviéndose. De cómo debe ser la relación o cómo ustedes quieren, cómo ustedes entienden, qué es la relación entre ustedes como familia y nosotros como escuela. Vamos a hacer una actividad con ustedes, con los padres y con los docentes que están aquí. Vamos a socializar cinco preguntas. Son cinco preguntas específicas. Donde cada una de ellas encierra una respuesta de lo que ustedes esperan y quieren. ¿Qué quieren mejorar? ¿Qué quieren que continúe así? ¿O cuál incógnita tienen? Sobre cómo se trabaja en el centro. Son cinco preguntas. Son cincobutha Son cinco como me relaciono con la familia de mis alumnos este grupo dijo me relaciono a la vez de reuniones vías telefónicas whatsapp y con un trato afectivo recíproco y de hecho visitándonos en ocasiones eso lo que hacemos muchas veces cuando aparecen casos hacemos la visita nos comunicamos y de hecho tenemos el encuentro para resolver la situación la pregunta número 4 dice que conocimientos aprendizajes o ayuda necesito para poder ofrecer mejor apoyo a mis hijos y sus estudios en sus estudios tener mejor comunicación con nuestros hijos empaparnos de sus tareas y responsabilidades como estudiante dice que conocimientos aprendizaje o ayuda necesito para poder ofrecer mejor apoyo a mis hijos en sus estudios que nosotros los padres podamos motivarnos más para ayudar a nuestros hijos en su aprendizaje y planificar nuestra vida de una manera que podamos sacar tiempo para ellos están de acuerdo ustedes con esta respuesta muy bien esta respuesta se merece un aplauso a este grupo cuando yo diga uno ustedes se quedan de pie cuando diga dos ustedes casi se sientan y cuando digo tres nadie se queda parado o sea todo el mundo se sienta me entendieron cómo será la dinámica bien 3 1 3 2 2 muy bien un fuerte aplauso para todos ustedes tenemos la participación de algunos de ustedes para que evaluemos lo que ha sido esta actividad este encuentro familia escuela que les ha parecido a usted yo quiero que me lo digan en una palabra espectacular importantísima emotiva esperanza excelente excelente